sí buenas noches cómo están bien esto lo voy a bajar acá ya entonces empezaremos la clase porque si no no nos va a alcanzar el tiempo ya porque esta es nuestra última clase entonces tendríamos que aprovecharla al máximo habíamos quedado en esta diapositiva no es cierto lo que es la elaboración transmisión y aceptación de la declaración de mercancías habíamos indicado que la elaboración obviamente se elabora en base a toda la documentación que presenta el importador y además donde el declarante tiene que verificar no si la mercadería no está la mercancía no está prohibida y cumplir con todas las exigencias de la norma no que la declaración esté elaborada correctamente y llenado también que sea veraz no posteriormente es la transmisión eso como les dije es a través del sistema y la aceptación se da cuando la administración aduanera asigna un número un número de trámite ahí es el perfeccionamiento del hecho generador en el cual el sujeto pasivo que puede ser el importador se vuelve deudor del estado no es cierto ahí ya debe al estado es decir que es lo que debe los tributos que tiene que pagar por esa mercancía que va a ser importada o nacionalizada ya ahora evidentemente también tenemos algunas causales no para el rechazo de la dim ya y esto también está descrito en el artículo 112 del reglamento a la ley general de aduanas entonces acá acá están tres causales que pueden ser motivo para el rechazo de la dim una cuando la declaración de mercancías se presente indica ante una administración aduanera diferente a la que tenga jurisdicción sobre la mercancía cuando el nombre del consignatario sea diferente del que figure en los documentos y cuando en la declaración de mercancía se señale a más de un consignatario vayamos con el punto a para para poner algunos ejemplos dice cuando la declaración de mercancía se presenta ante una administración diferente a la que tenga jurisdicción sobre la mercancía evidentemente no entonces es decir si nosotros si una mercancía ha llegado no ha arribado ha sido recepcionada por ejemplo en aduana interior no y nosotros estamos presentando la declaración en otra administración donde no está la mercancía es decir podemos ir a aeropuerto y presentarla no pues ahí evidentemente es un causal nos dirá señor esto esta mercancía no está acá entonces se tiene que ir donde donde corresponde no esa es una causa que nunca se ha dado no pero está la ve evidentemente cuando el nombre del consignatario sea diferente ustedes saben o los que no todos los documentos tienen que estar al mismo nombre no no puede ser que el documento de embarque por ejemplo esté a nombre de de natalia nogales y la factura esté a nombre de paola morales por ejemplo entonces en ese sentido es una causal de rechazo no puede existir tiene que ser el nombre todos los documentos de espalda o de soporte tienen que estar al mismo nombre y por ende la declaración igualmente y cuando la declaración de mercancías dice se señala más de un consignatario no se puede inclusive el mismo sistema no aceptaría no es decir no no puede haber dos importadores no solamente tendría que haber uno entonces esas esas serían las causales para poder rechazar una declaración de mercancías en concepción tenemos una concepción evidentemente puede suceder que nos haya no nos nos hayamos equivocado no es cierto al elaborar la din y cómo podemos hacer para subsanar ese error entonces para la concepción evidentemente hay un procedimiento no que se sigue y de este procedimiento extractamos tres puntos vitales los más esenciales y concretos para poder saber cuándo y cómo yo puedo solicitar en este caso el declarante solicitar una corrección de la din la nos dice será admitida la corrección de la declaración de mercancías sin sanción o ahí nos está mencionando sin sanción cuando no afecte la liquidación de tributos aduaneros y no constituya delito aduanero nos dice será admitida la corrección de la de la mercancía sin sanción cuando no afecta a la liquidación de tributos aduaneros y no constituya delito aduanero entonces a ver cómo podríamos identificar este punto dice cuando no afecte a la liquidación de tributos cuál sería ese error ese error que se puede haber cometido en una elaboración en una declaración de la din para que podamos subsanar pero sin que afecte la liquidación de tributos aduaneros si ustedes podrían dar un ejemplo de un error no subsanable además sin sanción no pero siempre y cuando ese error no afecte la liquidación de tributos aduaneros y más allá dice que no constituya un delito aduanero no es cierto a ver o antes de eso una pregunta y qué es la liquidación aduanera qué es una liquidación de tributos ojo que es nuestra última clase y estoy tomando en cuenta la participación qué será una liquidación de tributos es el cálculo que hacemos en base a toda la factura y la documentación correspondiente para que podamos pagar verdad los respectivos tributos perfecto roberto ya a ver marcos en la liquidación que se realiza en base al monto o en monto cantidad monetaria que está respaldada en el arancel que nos presenta la aduana de acuerdo a la partida asignada no ya a ver quién más quiere dar una opinión a ver yudá garcía pensala sí pero no tengo otra opinión adelante es la misma bien a ver marcelo cano pensala ariela estás ariela bien parece que no están bueno están pero parece que entonces unos cinco minutos voy a llamar lista ya bien a ver entonces qué es la liquidación de tributos aduaneros la liquidación evidentemente para poder realizar una liquidación primeramente tendríamos que determinar la base imponible la base imponible por el cual se va a determinar recién cuánto se tiene que pagar por una determinada mercancía y obviamente esa determinación de la base imponible se la realiza mediante la documentación correspondiente es decir tenemos que inclusive tenemos que encontrar o determinar el valor en aduanas ¿no es cierto? tenemos que encontrar el valor en aduanas para que de ahí veamos qué tipo de impuestos pagan y cuánto es la alícuota ¿no? para poder pagar entonces la corrección de la DIM nos dice que puede ser subsanable ese error pero siempre y cuando no afecte la liquidación entonces ¿cuál sería un error que no afecte la liquidación para poder ser subsanada? un error de transcripción en el nombre de por ejemplo de la empresa de transporte excelente Rosalía un error en la identidad del sujeto podría ser ya perfecto no es cierto a ver ahí en ese caso no no afecta ¿no? y por ende la misma ley nos dice que puede ser subsanada sin sanción pero ahora ¿cuál sería ese error ese error no es cierto que afecte a la liquidación de tributos podrían darme un ejemplo de algún error que afecte a la liquidación de tributos aduaneros a ver la cantidad porque el cálculo del valor se considera entre la cantidad y el precio unitario ya claro pero cuando nosotros llenamos la LADUI no es cierto o perdón la DIN vamos a suponer vamos a suponer a lo que tú dices que la factura diga 100 unidades y el valor sea 200 ¿no es cierto? es un ejemplo el error se ha cometido en la cantidad en vez de poner 100 se ha colocado 50 pero el valor se mantiene en 200 por lo tanto no está afectando a los tributos ese sería un error que no afecte porque es en cantidad y eso es subsanable y sin sanción porque ahí no está afectando a los tributos aduaneros ¿en el precio licenciado? precio pero ¿cómo sería en el precio? a ver un ejemplo más concreto que este erróneo a ver a ver o sea sea un valor la mercancía y hayan colocado otro es decir el mismo ejemplo el valor de la mercancía dice 100 y nosotros hemos puesto 80 algo así sí pero en el monto del precio claro no en la cantidad del valor correcto del valor ya sí 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 ahí sí habría un error que afecte pero Juli tal vez la omisión en el flete o en el seguro tal vez para que también afecte sí en el modelo en el modelo que se transcribió que se anteriormente en la declaración no porque eso cambia la partida arancelaria una mala asignación de partida ya sí podría ser es decir hay varios factores para que se pueda determinar una afectación a los tributos aduaneros en este caso uno vendría a ser al valor como decía la compañera si nuestra factura dice 100 y nosotros colocamos 80 afecta hay una afectación porque estamos dejando de pagar y otra en el tema por ejemplo del modelo me dice pero yo les voy a poner otro ejemplo un poco más para poderlo entender que la asignación de la partida por ejemplo en el tema de una importación de tela que generalmente se da entonces una tela en la descripción de la factura es tela pero dice 100% poliéster la descripción entonces como bien decía bueno no se quiere el nombre de la compañera 100% poliéster está en la partida 60 por ejemplo vamos a poner 60 20 10 es un ejemplo pero cuando se hace un un aforo por ejemplo no sale un canal rojo que más adelante lo vamos a ver ¿qué pasa con el técnico? generalmente en la tela un técnico o una persona común y consciente como nosotros podríamos detectar si esa tela es realmente 100% poliéster vamos vemos agarramos tocamos lo que ustedes quieran y podemos no se puede Marta no se puede ¿no es cierto? no se puede entonces ¿qué se hace? ¿qué se hace para poder saber para poder determinar si realmente es 100% poliéster? ¿qué se haría? una prueba en laboratorio una prueba de hay que en laboratorio para el departamento de enersolo correcto correcto para que hagan las pruebas excelente Aldo eso se llama un análisis merciológico entonces se va a proceder al análisis merciológico y evidentemente ahí el experto ¿no es cierto? determinará y sacará un resultado por ejemplo que nos diga la tela la composición de la tela es 70% poliéster y 30% algodón eso es lo que ha determinado por lo tanto hay una afectación a la partida arancelaria había sido la 90-60-10 100% poliéster pero cuando tiene o contiene otra tela ¿no es cierto? en este caso es algodón y es otra partida arancelaria entonces por lo tanto va a ser la 90-60-20 es un ejemplo ¿no es cierto? ese cambio de partida arancelaria ¿no? afectará a la liquidación de tributos si el porcentaje de gravamen arancelario cambia sí no hablaremos que es el mismo 10% para ambas partidas no afecta ¿no afecta al valor? ¿qué dicen? o perdón ¿no afecta a la liquidación de tributos? otra vez ya no ha entendido bien la pregunta si la pregunta era la siguiente ¿no? habíamos indicado que la partida arancelaria para tela 100% poliéster es la 90-20-10 pero como esa tiene un componente de algodón ya es la 90-20-20 ¿no es cierto? ¿ese error de clasificación afectará a la liquidación de tributos? tomando en cuenta que ambas partidas pagan el mismo arancel o sea 10% ambos son 10% ambos son 10% no va a afectar a la liquidación de tributos no afecta pero no afectas pero si va a haber un cambio de partida arancelaria en la DIM y posiblemente una contravención según el tiempo de que esté ¿no? o sea correcto ya está bien pero ahorita en este momento estamos viendo que tiene que afectar ¿no? a los tributos a doneros en este caso sí afecta ¿por qué? porque ustedes saben que para una correcta o perdón para una sí para una correcta valoración por ejemplo de un producto también también antes tendría que ver una correcta clasificación arancelaria ¿no? ¿en qué sentido? habíamos puesto el ejemplo de un producto que es la tela ¿no? 100% poliéster y el valor el valor de la factura es 100 dólares ¿no? por esa tela 100% poliéster pero como ha habido un análisis merciológico se ha determinado que existe un 30% de algodón por lo tanto el precio no es el mismo porque si ya tiene algodón eso ya es más caro por lo tanto una buena clasificación arancelaria determina también el valor de la aduana el valor en la aduana por lo tanto la aduana ¿qué es lo que va a ser? revalorar y si está revalorando sí está afectando a la liquidación de tributos aduaneros ¿no es cierto? entonces en este caso no es necesariamente el valor de la factura sino una mala clasificación que esta derive ¿no? de una revalorización que en este caso va a afectar a la liquidación o a la base imponible licenciado una consulta adelante Alexander entonces ya no estaríamos dando al valor comercial o al valor de la factura ¿cómo? a ver por decirte hemos clasificado mal las partidas arancelarias pero tenemos una factura comercial que que tiene los valores unitarios que tiene los valores y al hacer una revalorización ya no estaríamos considerando el valor de la factura ya no ya no ya no en este caso ya la aduana ha intervenido y por ende ha habido una duda razonable que es en tema del valor ¿por qué? en nuestro ejemplo porque es es aplicar un poco de lógica también ¿no es cierto? una tela 100% poliéster cuesta menos o sea va a costar siempre menos no estamos poniendo montos va a costar menos que una tela que contenga algodón por ejemplo eso ya tiene un costo más alto eso por lógica entonces si en la factura eso se está haciendo por una mala declaración ¿no? descripción perdón en la factura dice 100% poliéster valor 100 dólares pero como se ha hecho un análisis merciológico y se ha determinado que existe un componente de algodón de un 30% por ende el precio no es el mismo el precio es mucho más alto ¿por qué? porque el algodón también cuesta ¿no? cuesta por lo tanto se mantiene la factura el documento como documento soporte pero el valor ya ha sido modificado ¿no? ya ha sido revalorizado por lo tanto para efectos de encontrar o determinar la base imponible ya no se toma en cuenta el de la factura sino lo que la aduana ha determinado por el tema de ha salido un canal su ojo etcétera entonces ha determinado que sea 150 entonces en base a los 150 y además con los demás valores que se tiene que considerar para la base imponible es que va a afectar ¿no? va a afectar la base imponible y por tanto los tributos aduaneros no sé si me has entendido Alexander claro licenciado excelente gracias bien entonces vayamos al punto B dice cuando la corrección se produzca vencido el plazo de 90 días se aplicará la sanción correspondiente por contravención aduanera ¿no? entonces imagínense y tenemos otro punto más inclusive o otro inciso que podríamos ponerle que dice que la corrección la puede realizar el mismo declarante sin pedir autorización a la administración aduanera pero antes ¿no? antes del pago de los tributos aduaneros es decir cuando nosotros hemos acá ¿no? acá cuando nosotros hemos elaborado hemos hecho la transmisión y nos ha aceptado ¿no es cierto? acá habíamos dicho que ya nos ha generado un número y por ende tenemos una deuda con el Estado y tenemos que pagar la pregunta es ¿cuánto tiempo yo tengo o tenemos para pagar los tributos aduaneros? 48 horas declarada la DIM 48 horas declarada la DIM ¿quién más? a ver son 3 días 3 días a partir de de la validación de la aceptación de la declaración excelente ¿no? tengo 3 días a partir de la aceptación y son días hábiles ¿no? hábiles entonces entonces la primera corrección que podemos hacer sin sanción y sin pedirle a la aduana y si por más que afecte no afecte o sea un esor cualquier esor antes del pago de tributos ¿no? el declarante automáticamente en el mismo sistema lo puedes realizar ¿no? pero antes del pago de tributos posterior al pago de tributos empezamos con el inciso A con el inciso B y con el inciso C entonces nos vamos al B nos dice cuando la corrección se produzca vencido el plazo de 90 días imagínense nos está dando 90 días ¿no? y se aplicará la sanción correspondiente ¿qué quiere decir? que si dentro de los 90 días está el A ¿no es cierto? nos damos cuenta que hemos hecho un error etcétera podemos solicitar y si está dentro de los 90 días dice que es sin sanción pero si es el día 91 que nosotros pedimos una corrección ya tenemos una contravención perdón una una sanción por contravención aduanera pero siempre y cuando no afecte no afecte la liquidación de tributos aduaneros y la C nos dice será admitida la corrección de la declaración cuando en este caso cuando afecte la liquidación de tributos aduaneros y se efectúe voluntariamente dentro del plazo de tres meses desde la fecha de pago con sola aplicación de la multa correspondiente por una contravención ¿qué podemos entender en este punto C? a ver vamos a ¿cuánto tiempo es el en qué tiempo prescribe los tributos? ¿hay algún abogado? igual puede ser los de contabilidad ¿saben cuándo prescribe los tributos? ¿cuál es el plazo? no, los tributos no prescriben perdón no prescriben nunca perdón perdón es decir la la conservación de los documentos ¿cómo se llama? la fiscalización digamos en este caso ¿hasta cuándo se puede fiscalizar? 8 años creo ¿perdón? 8 años le dicen si no a partir del código tributario nos habla que ya 10 años ¿10 años? exacto 10 años sí, sí, sí 10 años entonces ahí vamos con la C yo les hago una consulta una consulta una pregunta a ver vamos a suponer no es cierto que hemos hecho una declaración ¿no? el año 2000 no, no el año 2018 ya el año 2018 hemos realizado una importación ha salido un canal no importa no importa el canal sea verde, rojo ya salió hemos pagado etcétera todo bien 18, 19, 20, 21 21 son 3 años que tenemos vamos a suponer que han pasado 7 años ¿no? 7 años y ahí casualmente estamos revisando y hemos encontrado un error un error ¿no? y ese error ha afectado la base imponible ¿ya? nosotros nos hemos dado cuenta que sea un canal verde porque la aduana no ha participado ¿no? en un canal verde la aduana no participa entonces sale pero nosotros estamos haciendo un control revisante y encontramos que hemos cometido un error y el error hace ¿no? cierto que nosotros hemos en ese momento hemos pagado los impuestos vamos a suponer mil 10 mil bolivianos ¿no? en ese entonces y con el error que hemos cometido dice que no teníamos que pagar 10 mil sino 30 mil es un ejemplo son ejemplos que estoy poniendo o sea 30 mil entonces tenemos hemos omitido 20 mil bolivianos pero ha salido un canal verde ha salido un canal verde la pregunta es la siguiente ¿ustedes le avisarían a la aduana de este error? es decir señores aduana en el año tantos hemos hecho esta declaración y hemos tenido un error por lo tanto teníamos que pagar 30 y hemos pagado 10 y estamos avisándole ¿no? entonces ¿qué va a decir la aduana? muy bien sí o sí tengo que pagar los 20 mil sí o sí porque era un error entonces la pregunta es ¿ustedes le avisan a la aduana o dejan que pase el tiempo digamos tres añitos más me falta y listo algo así no me va a fiscalizar ¿qué hace? ¿le avisan o no le avisan? es una pregunta muy subjetiva ¿no? para aquellos que puedan o no puedan digamos claro pero ustedes como declarantes o como importadores ¿no es cierto? o sea ¿le avisan o no le avisan a la aduana? si le avisan tienen que pagar 20 mil si no le avisan bueno ahí se muere pero hay que esperar tres años más lo idóneo es avisarle en el menor tiempo posible porque no solamente sería el reintegro de los tributos omitidos sino que también corre una multa si no me equivoco y se actualiza fuerte ya excelente ¿qué dicen? a ver los demás a ver ¿qué dice? ¿dónde está? Camila Blacut ¿está Camila Blacut? Profe ¿cómo estás? ¿dónde estás? ¿qué dices Camila? igual estoy de acuerdo con mi compañera que sería mejor avisar para evitar cualquier multa ¿no? para evitar cualquier multa ojo ojo que acá si se van a la C dice será admitido a la corrección de la declaración cuando feite ¿no es cierto? y además dice se efectúe voluntariamente lo que nosotros estamos haciendo en esto es voluntario ¿no es cierto? voy a ir a avisar pero igual dice que aquí ¿no? miren con la sola aplicación de la multa o sea voy a pagar igual mi contravención aquí está o sea no es que me voy a liberar de la de la multa acá me dice que igualito voy a pagar es decir me van a multar me van a sancionar licenciado una consulta cuando suceden estos casos aduanas nacional ¿tiene algún incentivo o algo para importadores o para personas que tengan este problema? a ver adelante sigue porque si fuera el caso por decirle un plan de pagos y demás cosas por el tema de tributos yo creo que sí pero no estoy seguro si aduanas nacional tiene ese tema de incentivos sí sí a ver evidentemente sí tiene pero no nos llevaríamos como incentivos sino como facilitaciones de pago facilidades de pago entonces evidentemente existe pero en este caso para un poquito salir de la duda es bueno es como una zuleta azusa les digo le aviso no le aviso le aviso no le aviso me faltan tres añitos y si no es más ¿qué pasa? cuando yo le aviso ¿no? voy a tener que pagar los 20 mil además como una compañera decía voy a tener que pagar los intereses porque es como un banco ¿no? o sea te va a cobrar el mantenimiento de valor y además intereses es decir de 20 mil ahora dependiendo de cuánto tiempo vamos a suponer que se haya hecho 25 mil es un ejemplo entonces tienes que pagar los 25 mil y además la correspondiente sanción por contravención que son 100 UFBs listo ahí mueren pero si no si no le avisas ¿no? si no le avisas y la aduana te justo te fiscalice en el noveno año de esa declaración que además tú sabías que te has equivocado lo mismo vas a tener que pagar los 20 mil mantenimiento intereses la multa pero te vas a ganar un proceso más en este caso podría ser podría llegar a un delito si la omisión de tributos aduaneros supera ¿no es cierto? los 50 mil UFBs ya se considera un delito y la sanción no es pues pagar la sanción de un delito ustedes saben que ya es privativa de libertad por lo tanto como ustedes decían es mejor avisarles pagar esos intereses mantenimientos de valores en este caso ya no te van a realizar ningún tipo de proceso porque tú has sido voluntariamente y le has avisado no a la aduana señor aduana he dicho eso ah muy bien pague y listo pero si la aduana por sí misma efectúa eso ya estás perdido ahí ya no puedes decirle no mire si en menano tarde señor ya está te van a procesar o sea te vas a ganar un proceso más entonces esa sería la diferencia en el punto C entre que si le aviso o no le aviso ahora si yo voluntariamente le aviso 20 mil pero no tengo en este momento entonces evidentemente hay las facilidades tú vas a presentar un plan de pagos ante la aduana no es cierto te dirás señor aduana como el banco digamos en qué plazo evidentemente la facilidad de pagos que ha salido una nueva norma en el tema de la facilidad de pagos pero esto es bien compleja porque y tienes que bueno tienes que acatar sino simplemente tienes que dejar boletas de garantía o sea tienes que dejar una boleta de garantía por si acaso o sea cuando la aduana te dice si te acepto tus planes de pago vas a pagar en un año cada mensualmente tanto o bimestralmente trimestralmente etcétera te vas a ¿sí? Jonathan puede ser también facilidad de pago o también se acoge un descuento digamos ¿no? no el descuento tienes que pagar el total ya no 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 hay en este caso si si pagas el total ¿no? tienes un descuento del 30% al 20% no hay eso lo que sí lo que sí en donde puedes pedir la reducción de sanciones ¿no? pero estoy hablando de sanciones no estoy hablando de tributos ¿no? porque es muy diferente o sea como ustedes mismos decían los tributos no prescribe por lo tanto hoy, mañana y pasado vas a tener que pagar esos tributos inclusive con mantenimiento de valor pero la sanción que te va a imponer ¿no es cierto? por ejemplo a ver son 20.000 bolivianos hemos dicho ¿no? la sanción ¿qué has cometido en este caso? has cometido una omisión de pago ¿y qué dice la omisión de pago? ¿cuál es la sanción de una omisión de pago? la omisión de pago dice que es el 100% el 100% de los tributos omitidos entonces en este caso ¿qué te está diciendo la ley? que tienes que pagar los 20.000 y además tienes que pagar una sanción de otros 20.000 porque esa es la sanción de una omisión de pagos pero ahí tu pregunta ¿no? ¿cómo yo me libero de esta sanción? la misma ley el mismo procedimiento y la normativa y el código tributario te dicen si usted paga estos tributos omitidos dentro del plazo de 10 días no existe la sanción ¿no? no pagas estos otros 20.000 pero si no pagas ya se te va a aplicar esto entonces ahí entra la reducción de sanciones ¿no? reducción de sanciones que estén en el código tributario te dice si antes que salga la resolución determinativa antes que salga la resolución determinativa aceptas esa sanción entonces vas a pagar el 20% creo que hay una reducción del 60% no es muy claro pero ahí te vas rebajando pero eso ya son etapas que antes de la resolución determinativa antes de que exista o vaya a otra a otra instancia antes de no antes de antes de que te pase algo tú aceptas y vas a reducir pero hay reducción de sanciones no existe la reducción de tributos ¿no? de tributos no sé si está claro gracias licenciado por la aclaración ok listo Jonathan bien entonces ya estamos ¿no? la corrección ya sabemos cuándo podemos el pago de tributos dice que el pago de tributos a dones deberá realizar sin moneda nacional de manera electrónica o física en cualquiera de las sucursales de las entidades financieras autorizadas ¿no? autorizadas y en este caso solamente es el banco unión y lo puedes pagar como dice de manera física o sea vas al banco al cajero ventanilla y pagas o si no de manera electrónica que tienes que hacer un INET ¿no es cierto? del banco unión tienes que tener una cuenta y pagas mediante internet que es válido ¿no? así se pagan los tributos aduaneros obviamente acá también podríamos ver o mencionar que los pagos de tributos también se pueden realizar o pagar con los crefas ¿no? como si se han escuchado los crefas o con los CDI ¿no es cierto? los CDI entonces son son otra forma de pago podríamos decir donde existen créditos fiscales o donde tienes los como alguien decía los incentivos que son los certificados de devolución impositiva que eso también nos sirve para pagar algunas importaciones que nosotros quisiéramos hacerlas ¿ya? y no se olviden que el pago de los tributos es de tres días y después tenemos la asignación de canales tenemos un canal verde un canal amarillo y un canal rojo ¿qué sucede en un canal verde? ¿no? nosotros con un canal verde dice que la aduana no participa es decir nosotros pagamos ahí es la asignación del canal revisamos nosotros con un canal y directamente nos vamos a a los almacenes y retiramos la mercancía ahí la aduana no ve ni documental ni físicamente no ve la mercancía puedes retirártela en un canal amarillo que es lo que nos dice el procedimiento que la aduana tiene que realizar un aforo documental ¿no? documental ¿qué quiere decir? que va a revisar los documentos ¿no? los documentos solamente documentos y para un canal amarillo existe un plazo ¿no? y el plazo es de 24 horas ¿ya? el técnico tiene que devolverles o dar el levante como se dice en 24 horas pero si dentro de ese de ese aforo documental el técnico tiene una duda razonable que puede ser por valor origen clásica es decir por cualquier motivo ya muere las 24 horas ya es una causal para que se pueda alargar ya puede ser un día dos días tres días hasta un mes dos meses ya no hay plazo porque ya ha sido cortado digamos ese plazo por una duda razonable seguramente les pedirá más documentación necesito este lo otro y mientras no cumplas con las exigencias de la aduana pues el trámite se queda ahí y tu mercancía no sabe y en el canal rojo lo propio ¿no? además de además de realizar un aforo documental la aduana va a ingresar a los recintos a ver físicamente la mercancía lo que habíamos hablado la anterior clase ¿no es cierto? y ahí puede encontrar algunos errores en marca cantidad valor etcétera ¿no es cierto? y ahí también si es un canal rojo y si no encuentra ninguna observación debería dar el levante en 48 horas en un canal rojo pero si se interrumpe ese plazo por alguna duda razonable como les digo un día dos días tres días un mes dos meses tres meses se puede quedar ¿no es cierto? ¿por qué? porque ya ha sido interrumpido había una duda y mientras no se subsane pues se va a quedar la mercancía entonces la pregunta es la siguiente es que es que el tema es que el tema no es que no si no me traes el documento X que te estoy pidiendo pues la mercancía se va a quedar imagínense un mes dos meses tres meses ¿qué pasa? mi cliente que es de allá me va a iniciar un proceso a mí ¿no? o sea yo como importador tengo que entregar la mercancía etcétera entonces ¿cuál sería la salvedad para que pueda yo retirar la mercancía de los recientes aduaneros cuando existe alguna observación? una duda razonable una boleta de garantía excelente ¿no es cierto? da el tema de presentamos una boleta de garantía por el monto observado por los tributos que la aduana ha determinado etcétera pero eso no quiere decir que yo estoy de acuerdo sino simplemente estoy dando una garantía para que me pueda liberar la mercancía pero yo posteriormente sigo peleándola ¿no es cierto? y si tengo razón tengo que seguir peleándola al final de cuentas si tengo razón y gano pues me van a devolver mi boleta y si efectivamente me gana la aduana pues o pago o me va a ejecutar la boleta de garantía o sea una de dos ¿no es cierto? pero en este caso ¿qué es? es dar paso libre o sea la aduana no puede retener una mercancía tiene que dar una solución ¿no? tiene que dar una solución esto obviamente porque perjudica ¿no? al importador imagínese con su cliente y demás bueno puede suceder cualquier cualquier cosa ¿no es cierto? por el tema del retraso de la mercancía hasta ahí está claro ¿hay alguna pregunta duda? bien a ver ¿sí? ¿alguien? sí sí yo tengo una duda adelante Marta queda bien claro sobre el artículo 59 de la prescripción de la deuda en el código arbitrario prescripción de la deuda indica que son las lo que prescriben son las acciones administrativas son a los cuatro a siete años dice sí sí pero en realidad la o sea la deuda tributaria es más mientras no se haya yo entiendo así mientras no se haya herido un acto administrativo a través de una fiscalización y demás todo la deuda no va a prescribir nunca ya acá habría que aparte no me queda claro ok acá habría que tomar desde el punto desde qué punto de vista es decir cuando nosotros hemos realizado una importación ¿no es cierto? en ese momento sí se han pagado los tributos aduaneros se han pagado los tributos aduaneros ¿no es cierto? pero la aduana tiene diez años ¿no? a partir de de ese momento para poder fiscalizar y en una fiscalización si la aduana encuentra o determina o encuentra un error que ese error afecte a la base imponible y que nos indique señor usted tiene que reintegrar veinte mil bolivianos más ¿no es cierto? pues tenemos que reintegrar pero si pasados los diez años vamos a suponer el once años el once años la aduana le dice señor hemos hecho una fiscalización y usted tiene que pagar veinte mil bolivianos no es que se está prescribiendo los tributos no, no, no aquí como tú dices el tema administrativo el tema administrativo se ha realizado fuera del plazo de prescripción de esa acción administrativa por lo tanto si la aduana me quiere notificar me quiere realizar un proceso no sé ¿no? el once años yo simplemente le puedo responder que me acojo a la prescripción de acuerdo al código tanto, tanto, tanto y por ende no pago nada o sea no es la prescripción de tributos porque los tributos sí se han pagado otra cosa es que la aduana dentro de una fiscalización puede determinar que el valor no sea eso por lo tanto hay un reintegro un reintegro pero no es que los tributos no se hayan pagado muy diferente ¿no? muy diferente sería cuando nosotros importadores ¿no? hacemos y no pagamos no pagamos es decir tengo tres días no es cierto para pagar no pago en tres no pago en diez no pago en quince no pago en veinte ahí sí que la prescripción no 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 prescribe los tributos ahí sí o sí me van a hacer pagar los tributos ya sea en un año en dos años en tres años no sé ¿por qué? porque no ha habido ¿dónde dice eso? ¿perdón? ¿dónde dice? ¿en qué artículo eso de los diez años? ah ya mira ahorita si me das tiempito te lo voy a buscar revisar está en el código tributario el código tributario terminaremos distinto y después no hay ningún problema porque yo estoy con el código tributario y está hablando también de títulos de ejecución tributaria entonces la DIM o la declaración todavía hasta antes de la de la modificación o sea del reintegro la nueva determinación de los tributos o del valor no hay un título de ejecución tributaria ¿no? no hay aún sí sí lo que yo entiendo a lo que yo entiendo es una vez emitido un título de ejecución tributaria en el caso en el caso en la aduana de una vista largo hay recién entiendo que una acción administrativa después de los de años cuáles hasta siete años pues no se actualiza eso ahí sí prescribe pero mientras no se haya iniciado ninguna acción no haya un tipo de ejecución tributaria ahí o sea sigue o sea aunque para 10 20 años va a seguir o sea no va a seguir o sea no sé no va a prescribir más bien sería al revés por eso es que impuestos hace bueno por esa parte no entiendo impuestos hace que se sione hasta de dos mil dos mil cinco más porque porque también está con la inacción oa ejecuto la banda conoce lo podría estar al concluyente más que tiene que hacer el pago tributo cuando hay un título y en este caso ya las eficaces curadas en la parte de la parte de impuestos entonces pero no yo eso no aquí en el artículo lo que más bien yo pienso que es al revés porque mientras no haya una acción como tú dices una acción o un inicio ¿no? ¿no es cierto? de algo mientras no haya nada y pasan los diez años evidentemente ya no me pueden querer multar me quieran fiscalizar en el once años pero si antes es que eso ya es la interpretación o sea hay que interpretar los artículos de la ley porque evidentemente si tú lees un artículo no te va a decir pues en este caso sí en este caso no 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 te dice en forma genérica todo es en forma genérica y lo que sí tenemos que interpretar es qué quiere decir ¿no es cierto? y si me permite habla de las acciones administrativas aquí eso no es mi duda ok entonces sí te lo voy a ver el artículo pero avanzaremos un poquito yo te voy a pasar Marta ya no te preocupes bien no excelente excelente la participación de Marta esas inquietudes y evidentemente si tienen alguna consulta más acerca de eso o no de eso pero tal vez otra duda bien entonces continuemos dice los reclamos del aforo que son los aforos ya habíamos dicho que son pueden ser físicos como documentales pero de esto dice el importador a través del despachante de aduana podrá reclamar dice el resultado del aforo cuando estimen que no se aplicó correctamente la norma legal y reglamentaria para su atención por la administración aduanera entonces ¿qué nos está diciendo con esto? que evidentemente si algo nos dice la aduana por ejemplo señor lo que se ha declarado 100 no es 100 es 200 ¿listo? en la determinada pero si nosotros no estamos de acuerdo dice que no aceptamos porque todo es por sistema nos van a notificar notifica a la agencia aduanera y también al importador le notifican mediante correo entonces le dice notificación señor ha sido notificado con el tema de variación del valor ¿no es cierto? acta de intervención de valor entonces para que para que continúe digamos pues tú tienes que aceptar entonces tú lees dice que dice que tengo que reintegrar 10.000 bolivianos ya voy a pagar entonces aceptas cuando aceptas bueno pues estás aceptando lo que dice la aduana y por lo tanto tienes que pagar pero si no ahí en el mismo sistema hay la opción ¿no? aceptas no aceptas si pones no aceptas entonces otra cosa ¿no? ahí entonces te va a pedir o tienes que presentar documentos ¿no? documentos probatorios documentos donde certifiquen que evidentemente es 100 y no lo que dice la aduana entonces ahí es donde entramos como decía en un en un en una pelea ¿no? y mi mercancía mientras no se solucione va a seguir ahí por lo tanto ahí entra lo que el compañero decía la boleta de garantía voy a presentar mi boleta de garantía quiero que salga pero yo voy a seguir manteniendo ¿no? que el valor que yo he declarado no declarado que el valor de la factura es 100 porque realmente he pagado 100 pues la aduana ¿por qué me quiere subir a 200? por ejemplo ¿no? ahí tiene que haber si yo realmente estoy seguro pues tengo que pelear pero si sé que lastimosamente actuamos de esa forma ¿no es cierto? nosotros no necesariamente todos los latinoamericanos todos los latinos siempre queremos buscar un beneficio propio ¿no? y que es lo que hacemos suba las facturas eso es fácil ¿no? sencillo le digo a mi proveedor ¿cuánto cuesta? 100 póngamelo 80 listo entonces estoy tratando de evadir impuestos buscar un beneficio pero la aduana tiene su base de datos una valoración me va a decir que no es 80 es 100 y voy a tener que reintegrar yo estoy consciente de eso entonces acepto ya sí pago pero si realmente lo que yo he declarado es el precio realmente pagado por pagar ¿no es cierto? en valoración es 100 entonces la voy a pelear la voy a pelear no la tendría que pelear hasta ahí bueno hay una consulta hay una pregunta en el tema de el reclamo de aforos ya estamos terminando bien ahora ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? una vez que no tenemos el reclamo de aforo o si tenemos hemos pedido boleta de garantía etc me va a dar el levante de la mercancía ¿qué es el levante de la mercancía? el levante de la mercancía es que la aduana me dice me autoriza a que yo vaya y retire la mercancía de los almacenes aduaneros y para esto imagínense miren hay un plazo antes no había plazo antes tenías el levante de la aduana y podías retirar mañana pasado un mes dos meses lo único que se te estaba subiendo era el almacenaje nada más pero ahora hay un plazo miren dos días hábiles posterior a la autorización del levante o cinco días para el sector público entonces tenemos dos días y eso sí tenemos que tomar en cuenta y ustedes ya sabiendo esto tienen que avisarles no sé si ahí están asesorando a alguien decirles cuidado que te estés o que no estés retirando la mercancía ¿por qué? ¿qué es lo que pasa? vencido estos dos días dice tienes que pagar una multa del uno por ciento sobre el valor CIF imagínense que mi valor CIF sea cien mil dólares ¿no? pues voy a pagar un monto alto hasta los diez días siguientes ¿no? o sea tengo si en el once día no se tiro miren mi mercancía ingresa en abandono y ahí estoy perdido pierdo mi mercancía no me van a devolver mis tributos perdí todo ¿por qué? por un descuido ¿no es cierto? imagínense por no retirar la mercancía en el plazo que evidentemente ahora me estipula en la norma ¿no? que tengo dos días y si no si me paso los dos días ya hasta los diez días una multa del uno por ciento sobre el valor CIF y si no os retiro ya mi mercancía ingresa en abandono ya ya no lo puedo recuperar en realidad sí puede recuperarlo ¿por qué? con un en realidad sí puede recuperarlo porque la aduana la impone hace un proceso y puede autorizar el levante de abandono ¿no? con un pago hasta del tres por ciento no eso también tiene plazos eso también tiene plazos no no eso es eso es cuando no realizo la nacionalización dentro del plazo que tengo de sesenta días no para abandonos también por eso por eso por eso te digo es decir cuando cuando mi mercancía ingresa a almacenes yo tengo sesenta días para nacionalizar si después de los sesenta pasados los sesenta días mi mercancía ingresa en abandono y ahí es donde yo te doy la razón ahí yo voy a hacer el levantamiento de abandono pero para poder realizar mi declaración entonces el levantamiento de abandono es pagar el tres por ciento sobre el valor CIF pero eso es cuando no cuando no estoy nacionalizando dentro de los sesenta días que tengo para almacenar hay tres incisos uno que es el de sesenta días otro que es el de el cuando ya tiene declaración y hay otro cuando es con este con con resolución a favor del proceso contravencional ah no no si ya tienes una resolución evidentemente pero ya eso ya es como un proceso digamos seguramente algo ha sucedido has empezado con algo y evidentemente te van a emitir una resolución que si puedes retirar tu mercancía pero de todas maneras el consejo no es cierto es hay que tener mucho cuidado tenemos que tener cuidado en el tema de de estos plazos imagínense por por un descuido vamos a tener todos estos problemas no es cierto que evidentemente ya está normado y bueno pues es es acatar no más la norma no que podemos hacer regímenes relacionados a ver dentro de esto dice tenemos la importación de mercancías con exoneración de tributos aduaneros la reimportación en el mismo estado reimportación con valor agregado y la reimportación de mercancías nacionales sin el pago de tributos aduaneros vayamos por el primero dice mercancías importación de mercancías con exoneración de tributos que es una exoneración y que mercancías se acogen a este régimen no a esta a esta modalidad con la exoneración bestseller está en sala está en sala sí donaciones ya perfecto donaciones que más miren somos 20 participantes en sala y cuatro tres creo están participando donde están los demás Camila Carla Flores no están en sala a ver Jonathan Marcelo Cano a ver vamos a Lisen sí Lisen presente Jonathan Jonathan a ver ¿cuáles son las mercancías que tienen exoneración? Jonathan de donación ¿qué más? donación las que llegan de ¿qué se llama? esto químico ¿esa situación? no 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 Alan Esaldo ¿está? no está sí Lisen aquí estoy Alan Esa a ver una mercancía que tenga exoneración homenaje doméstico puede ser Lisen ya podríamos podría estar el homenaje ¿a pasa Freddy? ¿ayyong Jonathan? ya le respondí ya le respondí Lisen ya Blackwood Camila presenta Lisen Blackwood Camila a ver una una mercancía que tenga con exoneración ay no sé bro Erich Campos lo estamos pensando todavía bien ¿podría ser de equipaje diplomático? habíamos dicho que no aplica no aplica este régimen para para esa moda pero están todas las mercancías de un acuerdo comercial porque así tienen exoneración de tributos o los acuerdos estaba ahí bien reimportación en el mismo estado ¿qué es una reimportación? primero alguien me podría dar un conceptito definición ¿qué es una reimportación? ¿o cuándo se da? Cano Marcelo Lice buenas noches ¿cómo estás? ¿qué es una reimportación Marcelo? una reimportación ¿o qué entendemos? ¿qué será? ¿es volver a importar? ¿será volver a importar? ¿reimportación? Estrada Carlos bueno Estrada no está Figueredo Rosa Imar profe puede ser por ejemplo que nosotros importamos digamos de China las mascarillas no sé pasó algo similar acá y bueno ellos también estaban con necesidad porque se les había acabado y volvieron bueno ellos importaron pero de nosotros ¿eso sería? no en realidad yo creo que reimportar es sacar o sea meter aquello que has sacado pero en el mismo estado que lo sacaste exactamente o sea la la reimportación se va a dar cuando primeramente existe una exportación primero sale y después ingresa pero en el mismo estado para eso se llama o se denomina ¿no es cierto? la exportación temporal ¿no es cierto? para su reimportación dice exportación temporal para su reimportación en el mismo estado entonces ¿les dicen ¿es regresar una mercadería a su país de origen? ¿cómo? perdón ¿es regresar una mercadería a su país de origen? ¿después de haber importado? no, no, no no, no esto estas importaciones se hacen con un fin ¿no? tienen un fin es decir primero tiene que salir ejemplo de Bolivia ¿no? sale un producto al extranjero y después vuelve a ingresar el mismo producto o sea sale con una exportación temporal y se reimporta en el mismo estado ¿no? ese régimen se denomina exportación temporal para su reimportación en el mismo estado ejemplo cuando hay existen las ferias generalmente ¿no? hay una feria en Colombia ejemplo entonces los productores bolivianos o en Alemania o donde sean ¿cierto? ¿qué pasa? los productores sacan su producto para ir a mostrar a la feria ¿no? a la feria entonces sale con una exportación temporal ¿por qué se dice temporal? porque eso tiene que reír tiene que volver ¿no? entonces cuando termina la feria ¿qué sucede? lo van a reimportar en el mismo estado o sea esa mercancía no puede ser modificada no puede ser transformada no puede ser reparada o sea no puede sufrir ni nada tiene que volver en el mismo estado ese es un régimen ¿no? por eso los regímenes tienen un fin por el cual vamos a aplicar ¿no? por el cual lo vamos a aplicar también existe la reimportación con valor agregado ¿cuál sería eso? a ver alguien me puede dar algún ejemplo Flores Carla es un caso parecido pero con la diferencia que las mercancías salen de territorio nacional para sufrir una modificación correcto y cuando se importa nuevamente la mercadería perdón se tiene que pagar tributos por el valor agregado correcto dame un ejemplo Alexander puede ser ensamblaje de algún equipo puede ser reparación de alguna maquinaria industrial que no puede que por las características tecnológicas no se pueden realizar en el país tienen que agregarle pernos en el exterior y algún otro tipo de componentes y tiene que venir esa máquina funcional excelente ese régimen se denomina o se llama régimen de exportación temporal también temporal porque tiene que volver exportación temporal para el para su para exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo así se denomina para el perfeccionamiento pasivo entonces que quiere decir que esa mercancía va a salir va a sufrir esa si va a sufrir una transformación modificación como bien decía el compañero y cuando retorna tiene que pagar impuestos por el valor agregado por el valor agregado si ese perno que ponía como ejemplo Alexander ha costado 50 dólares pues cuando se hace la reimportación tiene que entrar con una factura y ahí dirá un perno 50 dólares la mano de obra no sé 20 dólares total 100 algo así es un ejemplo entonces sobre eso si se tiene que pagar los tributos a dualeros y es ese es en forma general pero si ya entramos un poquito al procedimiento también se tiene que tener cuidado en algunas situaciones porque puede venir porque tiene que volver además el mismo producto no puede ser otro tiene que volver el mismo ya sea modificado arreglado separado pero el mismo no puede volver otro eso también hay que tener en cuenta en esta en este regio y por último bueno en esto tenemos la reimportación de mercancías nacionales dice sin el pago de tributos a dualeros esto es algo que alguna vez puede suceder ya esto es una esto se da en una exportación definitiva flores carla licenciado presente buenas noches como está carlita que es una exportación definitiva carla re exportación definitiva exportación definitiva dame una definición o algo lo que a ver lo que se te venga a la mente que será una exportación definitiva es la salida de la mercancía de un territorio de un número hacia otros hacia otro país y ya también la exportación temporal es lo mismo es la salida a un territorio extranjero algo más de falta García Yudá que no no paga tributo cuando sale el exterior no no la exportación definitiva es aquella que evidentemente ustedes dicen no es la salida física de las mercancías pero que se quedan definitivamente en el país externo ya no retorna por eso dice exportación definitiva mientras la otra es la exportación si adelante disculpe sería estaría destinada para el consumo definitivo en el exterior también podríamos denominarlo eso y a ver una pregunta eso si bien la definición la definición ustedes lo ven puede ser en internet o en la misma ley general de aduanas dice que la exportación definitiva es la salida definitiva de un producto territorio nacional extranjero sin retorno o sea quiere decir que se va a quedar ahí no puede retornar ahora la pregunta es ¿podrá retornar ese producto que ha salido definitivamente? si puede ¿bajo qué régimen? bajo el régimen de importación pero sin el pago de productos no, no, no está bien bajo el régimen de importación pero a consumo es que tenemos que tomar en cuenta que cuando sale un producto bajo el régimen de exportación definitiva ¿qué quiere decir? que no va a volver pero si quiere volver tiene que volver bajo el régimen de importación a consumo y tiene que pagar impuestos hay un artículo en la ley general de donas que indica que se puede importar una mercancía que no haya sido aceptada en el país de destino con la exoneración de pago de tributos a esto va justamente es esto las importaciones pero eso lo que tú estás indicando efectivamente pero solo aplica eso solo aplica a mercancías de producción nacional o producto nacional es decir si yo o a alguien un importador un productor exporta le podría decir chompas de alpaca es un producto nacional ¿no es cierto? y por cualquier situación lo que tú decías en el país de destino ya no lo quieren ya no lo quieren y ha salido con una exportación definitiva entonces ya no quieren las chompas ¿no? por cualquier situación ¿qué va a hacer este productor? no lo va a dejar ahí porque no quiere lo va a dejar lo va a perder entonces ¿qué puede hacer? una reimportación pero en la reimportación dice que no va a pagar tributos pero esto solo aplica a producto nacional pero si nosotros por ejemplo exportamos un producto denominado en libre circulación porque en el tema de mercancías hay dos tipos ¿no? mercancías nacionales y mercancías en libre circulación las mercancías denominadas en libre circulación son todas aquellas que han ingresado legalmente al país ejemplo un vehículo yo importo un vehículo pago mis tributos al momento de nacionalizar y todo ya se constituye en libre circulación ¿por qué? porque lo puedo llevar a Cochabamba Santa Cruz donde sea ese mismo vehículo yo lo puedo exportar es decir si alguien me quiere comprar mi vehículo se ha enamorado mi vehículo viene mi amigo del Perú y me dice oye que lindo tu carro vendémelo pues te lo vendo pero no es como cualquiera ¿no? ahí te lo vendo y llévatelo no, no, no tiene que es un proceso ¿no? tengo que dar bajas las placas tengo que hacer una exportación a eso voy a hacer una exportación definitiva ¿no? pero si después mi amigo me dice no, no, no no me gusta tu carro ya etcétera te lo voy a devolver se puede devolver pero ya no pues sin el pago de tributos a doneros porque no es una mercancía nacional entonces ahí ahí sí va a volver bajo el régimen y yo tengo que volver a pagar impuestos ¿no? pues lo que tú dices efectivamente existe ese punto pero ese punto solo aplica a producto nacional ¿ya? solo a producto nacional ¿estamos? o hay alguna pregunta excelente lo último dice otras operaciones derivadas del régimen de importación tenemos el examen previo que a alguien ya comentó anteriormente tenemos despachos oficiales material bélico material monetario homenaje doméstico y operador económico autorizado que esto no es un régimen pero está dentro que vamos a aclarar a ver ¿dónde está mi listita? estoy llamando lista porque tengo que indicar ¿no es cierto? quiénes han faltado y todo eso Gironda Franklin ¿dónde está? Guachaya Marcos presenta Marcos dice un examen previo se ha hablado un poquito anteriormente de eso ¿qué entendemos? realizar un estudio un análisis al material a la mercadería mercancía que se pretende importar o exportar para ver si cumplen ciertas características ¿no? los requisitos ya no tanto así no tanto así ahora vamos a hablar Laura Velázquez ¿está Laura? sí estoy presente ¿qué será un examen previo? creo que es el reconocimiento físico de las mercancías previo al despacho ya estamos bien estamos bien Lucana Betzeler Lucana Mamani Betzeler Lik bueno complementando lo que me dijo mi compañera sí es el reconocimiento físico de la mercancía previo al despacho pero para identificar características de la misma que nos encuentran en los documentos como ser número de series tal vez el modelo y otras características ya excelente evidentemente el examen previo lo que alguien decía es se realiza con el formulario 138 y esto ¿quiénes pueden realizar el examen previo? las agencias es decir el consignatario bajo las agencias despachantes y las empresas aseguradoras son las únicas que pueden solicitar el examen previo y el examen previo es evidente cuando se tiene alguna duda alguna duda que para estar más claros o con certeza de qué es lo que se va a nacionalizar entramos solicitamos a la aduana realizar el examen previo entonces eso es lo que decía entramos al almacén abrimos las cajas vemos uno por uno anotamos para no tener problemas posteriores a eso se llama el examen previo la pregunta es la siguiente la aduana la aduana nacional ¿participan los exámenes previos? Alexander presente ¿no? estamos si licenciado si más no recuerdo no participan de manera activa simplemente ayudan en el tema de las solicitudes ya Mojica Robert adelante sigue Alexander y con los que más se tenía coordinación en ese sentido creo que era con depósitos perfecto Mojica Roberto gracias profe bueno francamente yo desconozco del tema porque como le mencioné soy nuevo pero lo poco que estuve averiguando es por ejemplo que se bueno debería ser más bien un funcionario de aduana el que debería hacer este tipo de examen para que pues su valoración pues tenga todo el peso y toda la legalidad excelente Morales Paola gracias licenciada buenas noches buenas noches que opinas Paola igual de igual manera no tengo mucho conocimiento al respecto pero supongo que debería algún funcionario de la aduana también participar de esto bien bien en este caso no participa la aduana como decía el compañero como decía Alexander porque porque en este caso sería juez y parte no es cierto no puede ser juez y parte revisa y después tiene que volver a fiscalizar no puede ser lo único que hace es autoriza no puede negar entonces autoriza el examen previo y ingresará la gente despachada pero la aduana no porque si no imagínense si entra la aduana es como si y después otra vez va a revisar no no puede ser juez y parte en esto la aduana no participa en los exámenes previos la aduana nacional despachos oficiales ya habíamos indicado que los despachos oficiales son agencias aduaneras es una persona habilitada como cualquier agencia despachante de aduanas pero que realiza despachos solo para el sector público es decir es su agencia despachante de aduanas del sector público material bélico y bienes de uso militar esto no es que sea bueno ¿quiénes pueden importar material bélico? solamente las fuerzas armadas el ministerio de gobierno tal vez y la policía más allá nadie más puede importar un material bélico imagínense el ministerio de defensa licenciado sí sí ministerio de defensa fuerzas armadas policía porque ya el material bélico ya constituye es material de guerra entonces nadie más puede importar ese tipo de material material monetario es lo mismo el único la única institución que pueda importar material monetario es el banco central de Bolivia ¿no? cuando cuando se hacen ¿cómo se llama? hacen hacer ¿no? los billetes los nuevos billetes etcétera las nuevas monedas que se hacen en Francia etcétera entonces se importa y los únicos que pueden realizar es el banco central nadie más ¿no? y el menaje doméstico es como alguien ya estaba diciendo a ver como una pequeña definición ¿nieto Melisa? ¿la Melisa? presente licenciado Melisa disculpa no he entendido bien la pregunta es ¿qué entendemos por menaje doméstico? Nogales Nogales Natalia en sala presente licenciado ¿cómo estás Natalia? ¿qué será el menaje doméstico? comprende las prendas y complementos de vestir la verdad Liza no estoy segura muebles y aparatos da más elementos que utilizamos normalmente correcto correcto ¿no es cierto? es el menaje el menaje lo que acabo de leer un poquito son todos esos son todos esos aparatos que utilizamos en una vivienda excelente Melisa muy bien Jonathan cuando usted se quiere venir de otro país digamos como se está dando actualmente traes tus cositas ¿no? todo lo que llevas en tu armario romper toda esa situación además no tiene que ser en gran parte nuevos ¿no? porque se ya estaría se estaría pensando que ya es para vender ¿no? excelente bien sí, sí estamos ahí entonces el menaje doméstico es es todo lo que posee ¿no? todo lo que posee una unidad familiar todo lo que posee es decir todo lo que tenemos en nuestra casa ¿no? un juego de comedor de dormitorio televisores joyas tazas camas carteres roper todo todo lo que posee una unidad familiar es el menaje doméstico salvo o excepto los vehículos los vehículos si bien yo tengo un vehículo o alguien tiene pero no se considera como menaje doméstico ¿no? entonces vamos a excluir a los vehículos del menaje doméstico y como alguien decía no es que algunos pueden ser nuevos no, no nada tiene que ser nuevo el requisito es que todo tiene que ser usado por eso se dice ¿no? es todo lo que posee una unidad familiar ¿ya? y este es un régimen obviamente que tiene su propio procedimiento ¿no? como alguien decía que las personas bolivianas que han vivido en el extranjero quieren retornar pueden acogerse a este régimen y traerse sus cosas ¿no es cierto? sus cositas que ellos tenían o puede ser un extranjero que viene a decidir en nuestro país puede traer sus cosas pero tienen ciertos requisitos ¿no? que se tiene que cumplir para acogerse al menaje doméstico por lo tanto estamos hablando en forma genérica el menaje doméstico es ¿no? es todo lo que posee una unidad familiar y que sí se lo puede traer ¿no? y no paga impuestos ¿no? está libre o está exento de el pago de tributos aduaneros no sé si tienen alguna pregunta sí, adelante pregunta que quería hacerle ¿qué pasa? digamos yo cuando no a Bolivia estoy traiendo mis cosas ¿no? como homenaje doméstico y en mi en lo que tengo estoy traiendo dos refrigeradores cuatro roperos de madera digamos ¿qué pasa con esa situación? ¿qué pasa? bueno la aduana te va a aceptar ¿no? siempre y cuando que sean usados siempre y cuando sean usados ¿por qué? porque yo puedo tener dos refrigeradores ¿alguna autorización? ¿como qué autorización? ¿autorización de qué? hola Jonathan ¿qué tipo de autorizaciones te refieres? hola bien no, no, no no necesita de ninguna autorización ni tampoco certificaciones ¿no? ¿por qué? porque todo lo que es menaje si requiere de una certificación pues por el menaje no aplica no aplica ¿por qué? porque está bajo este régimen ¿no? de menaje doméstico entonces creo que piden un certificado creo que piden un certificado de fumigación nomás para el tema de menaje doméstico ¿no? que todo esté fumigado claro con que se cumpla la franquicia sí, sí, sí y además con que todo sea usado ¿no? ahí sí ahora sí si alguien por ejemplo quiere avivarse ¿no? y como existe ¿no? dice yo me estoy yendo a mi país y qué sé yo lo ven y me compro un juego de living nuevo ¿no? ¿por qué? porque lo voy a tener acá si la aduana detecta que es nuevo pues lo único ¿qué es lo que pasa? le dice señor esto no vamos a considerar como homenaje y de este de este producto va a tener que pagar los impuestos nada más o sea no le va a quitar no le va a decir nada simplemente le va a decir no cumple con las condiciones de menaje doméstico ¿por qué? porque esto es nuevo por lo tanto de esto paga impuestos nada más Alexander creo que también interviene el tema de la duda razonable por ejemplo en un menaje doméstico no hay pues 20 televisores y demás cosas así claro claro sí pero dos digamos sí pero imagínense 20 televisores no ya no ¿no? qué locura o sea ¿quién tiene 20 televisores en una casa? eso ya por lógica ¿no es cierto? por criterio no da entonces ya eso no aplicaría ¿no? no aplicaría eso tampoco está como le explicaba más antes eso no está en el procedimiento no dice un solo televisor un solo televisor ¿sí Jonathan? yo le comento que tenía un caso muy particular ¿no? allá en la administración interior La Paz ya venía en un albañil de España ya estaba echando sus materiales toda esa situación ¿no? ya e hice el aforo al 100% ya cosa que he pillado pucha material nuevo herramienta nueva cortadoras toda esa situación ¿no? la cual hice pues mi respectivo informe porque eso ya va para importación al consumo ¿verdad? hice mi informe hice solución todo lo que se encontró digamos ¿no? y más las fotografías de respaldo digamos ¿no? ya sí, sí, sí excelente ¿no? es eso porque evidentemente para que pueda tener el beneficio o la franquicia como alguien decía que es hasta 35.000 bolivianos dólares perdón entonces tiene que tiene que cumplir con esa condición de que sea usado porque si alguien detesta si la aduana detesta que es nuevo pues tiene que pagar ¿no? los impuestos por ese producto que es nuevo no le va a quitar ¿no? pero tiene que pagar y la aduana evidentemente le va a revalorizar ¿no? le va a poner un valor porque seguramente tiene un valor nominal en la declaración jurada que ha presentado ¿ya? eso con relación al homenaje doméstico ¿no? en forma genérica el último punto es el operador económico autorizado un OEA ¿qué es esto? esto últimamente hace más de 5 años se ha creado esto a nivel internacional ¿no? el operador económico entonces es como una acreditación podríamos decir ¿no? todos los operadores de comercio exterior pueden ser certificados como operador como un OEA pero para ello tiene que cumplir ciertos éxitos ¿no? es un montón de requisitos pero si se cumple y la aduana le certifica como OEA tiene beneficios ¿no? tiene beneficios ejemplo para los las agencias para las agencias despachantes que estén que estén certificadas como OEA primero son los OEA que van a ser atendidos ¿no? que si vamos a seguir una secuencia de el tema de que el primero el segundo ¿no? vamos a ir bien no un OEA si ha llegado quinto va a subir a primero ¿por qué? porque tiene ese beneficio además el trámite tiene que ser 24 horas claro ahí vamos ¿no? cumplen pueden ser importadores agencias transportistas cualquier operador que esté certificado como OEA tiene beneficios sobre los demás ¿no? así en forma genérica entonces pero para poder certificar uno muchas exigencias y es muy caro muy caro porque te piden ISO ¿no? ISO no de mí no de uno etcétera etcétera que tienes que tener y olvídate ¿no? pero tiene sus beneficios si las empresas hay hay empresas importadoras ya que tienen esta certificación hay agencias despachantes que tienen la certificación entonces tienen sus beneficios ¿no? eso está bueno también pero son muy caros y el tiempo bien estimados diplomantes eso en forma genérica habríamos visto lo que es el despacho perdón el procedimiento de importación ¿tienen alguna pregunta duda de todo lo que hemos visto? adelante Roberto bueno en algún punto estábamos tocando también el tema de los autos pero ¿qué hay con los autos clásicos? bajo alguna partida ¿se los podría importar? sí esos vehículos ya no son como vehículos en la partida que tú dices normales sino esos ya vienen como colección vehículos de colección ¿no es cierto? entonces ahí imagínate un clásico es de es de mil es de los 70 por ejemplo si hay una una norma que prohíbe ¿no es cierto? y la importación de vehículos que no sean que sean hasta el 2018 imagínate desde el 70 no puede entrar ¿no? menos pero si está ingresando como como te decía como de colección acepta pero obviamente tiene que cumplir también esos requisitos ¿no? o sea para que pueda ser como tú dices un clásico de colección ingresa y ingresa con otra con otra partida arancelaria como de colección ¿no? colección se puede me parece que nomenclatura esa estaría en la partida que empieza con 98 tal vez mira ahorita exactamente no 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 sí porque ahí van ahí van ahí va a ser el menaje también está en esa partida tal vez los de colecciones sí sí ahí estaría pero tiene una partida diferente y sí se puede importar ¿no? se puede importar perfecto gracias Oviedo Julia no soy Julie buenas noches licenciado Oviedo ah ¿qué te dijo Oviedo? Oviedo sí ¿tienes alguna consulta Julie? ¿está claro? sí sí está claro gracias bien entonces yo tengo una consulta en la reimportación con valor agregado ¿existe un límite o un porcentaje con relación a qué tanto puede cambiar las características de la mercancía? no no lo que sí tenemos que tener en cuenta o que se tiene que tomar en cuenta ejemplo buen punto para sacar de duda vamos a suponer que qué sé yo a ver una computadora ¿no? eso es un ejemplo para que salga este producto va a salir con una exportación temporal ¿no? para el perfeccionamiento pasivo ¿por qué? porque va a ser reparada para que salga este producto va a salir con una DEX ¿no es cierto? una DEX entonces en las en las características tienen que poner el modelo la serie la marca tal vez algunas características más que tengan que sea visible de esta computadora ¿no? esas son las características entonces sale ¿no? sale cuando retorna les decía tiene que volver la misma computadora es decir con la misma serie o sea el mismo modelo ¿no? se tiene que hacer una Ford ¿no? entonces más allá de que le hayan cambiado la pantalla las teclas la memoria el Cisco cualquier cosa pero tiene que volver la misma y eso ¿cómo se controla? evidentemente que con el número de serie el número de modelo tal vez algunas placas algo más ¿no? que identifique que eso es no se puede cambiar porque eso tampoco se puede reparar o sea y no hay límite para que lo reparen la pantalla las teclas le aumenten un CD para esto para el otro no existe siempre y cuando vuelva la misma perdón a ver en el caso de una bomba si sale una bomba de acá de agua una motobomba de agua a combustión y sale a un país para que le pongan un motor eléctrico ¿aplicaría la reimportación con valor agregado? pero si vuelve la misma porque no se está transformando o sea se está adheriendo tal vez yo le estoy poniendo algo más por eso les decía ha salido sin un lector de CD la computadora pero le han puesto un lector de CD ¿ha vuelto la misma? si ha vuelto la misma ¿por qué? porque es la misma serie o sea no es otro producto ¿no es cierto? ahora ahora bien la pregunta ahora imagínense ¿no? imagínense sale esta mi computadora ¿no es cierto? me he comprado me he comprado de Estados Unidos y tiene una garantía imagínense todo te venden con garantía ¿no? tiene la garantía de un año y yo lo estoy utilizando durante seis meses y en los seis meses bueno ha sufrido algo que ya no enciende ¿no? no se enciende la computadora entonces le hablo a mi proveedor le digo mire no sé qué pasó y no quiere encender bueno tráigamela le digo envíemela yo la voy a reparar perfecto sale bajo una exportación temporal ¿no? porque además tiene una garantía llega el proveedor y lo revisa y me llama a mi proveedor y me dice mire lamentablemente lo que le ha sucedido a su computadora no tiene reparación o sea no tiene y como está bajo la garantía le voy a enviar una nueva una nueva ¿no? genial gracias entonces me envía otra computadora ¿no? puede ser la misma pero otra otra que va a tener otra serie digamos entonces como les digo a un principio tiene que volver la misma en este caso la aduana dice a ver un ratito ha salido la serie 3 pero está volviendo la serie 4 o sea no es la que ha salido sí no es la misma pero le explico además tengo la nota del proveedor que dice que la falla que ha tenido es inseparable no se puede no se puede arreglar y como está con garantía le estoy entregando otra nueva ¿la aduana me acepta? ¿me tendría que aceptar? no porque incluso el número de serie cambia y si no me equivoco eso se toma en cuenta en este tipo de mercancía claro pero eso cuando son equipos en garantía digamos que sí a mí me ha ocurrido eso de que nos traen otro equipo que está por garantía pero sí cuando es con un valor menor a mil dólares no pasa nada no te fiscalizan no te dicen nada lo podés traer cuando son valores mayores sí ya a ver ayuda pienso que que sí deberían cobrar tributos porque no es no es la misma no es la misma pero el argumento es que está con garantía y además tiene un documento una certificación del proveedor que dice que evidentemente la que ha salido no puede ser reparada y por lo tanto por la garantía que tiene yo le estoy dando otra estoy reemplazando la aduana no se acepta pero no tendría que reemplazar la misma no no puede la misma serie por ejemplo no 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 o sea no hay no no hay me está dando otra ah claro pero el mismo modelo claro puede ser el mismo modelo pero como te digo tal vez en la serie la serie va a cambiar porque la serie todas son diferentes claro es el mismo modelito el mismo color todo lo que quieras pero es otra serie es otra es nueva dicen pero si estaría reemplazando no entraría con valor comercial cero ya tipo muestra como las muestras no entran igual con cero lo que pasa es que a ver Oviedo dice existe un valor máximo para la importación de mea en este caso ha salido bajo el régimen de exportación temporal no es cierto y tiene que ser tiene que reimportar con la con el régimen de una reimportación entonces no podemos meter muestras no 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 hay entonces la aduana me acepta en este caso la si alguien quiere participar no en realidad si ha salido con una con una exportación temporal tendría que entrar con una nueva nueva por ejemplo pero si si no cumple con la misma serie ya no puede ya no cumple para acogerse a ese tipo de 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 correcto o sea para la aduana o Alexander quieres decir algo si licenciado cambia de régimen porque si no vuelve a ingresar el mismo producto se convierte en una exportación definitiva por un lado por un lado y por otro lado es que la aduana no le va a aceptar no le va a aceptar por más que tenga la garantía por más que le diga que esto es el otro no porque porque es otra para la aduana es otro producto y además existe pues la duda razonable no es cierto yo imagínense puedo enviar una computadora muy viejita y le digo a mi proveedor sabe que me manda una certificación cita dígale dígame que no se puede arreglar y tiene garantía se puede hacer no es cierto entonces para eso evidentemente para la aduana no es otro producto y le va a revalorizar al precio real como es computadora nueva entonces va a tener que pagar los tributos como una computadora nueva entonces esto tenemos que tener cuidado ¿por qué? porque a veces imagínense que me cambie una computadora nueva para mí fabuloso ¿no es cierto? pero si no sé la norma cuando llegue a aduana me va a hacer pagar como nueva es decir voy a tener que pagar tributos como una nueva ¿no es cierto? entonces esto yo tengo que saber para tomar mis recaudos ¿no es cierto? si me conviene o no me conviene por ahí le diré no sabe qué es reembolse no más sin dinero o sea no me mande otra porque aquí voy a tener que pagar impuestos la norma la norma en mi país dice que no me va a aceptar ¿no? entonces eso yo tengo que saber para no no es un error bueno puede ser un error pero para no entrar en este problema porque si no voy a tener que pagar doble en este caso como una computadora ¿sí? Ariela una consultita respecto a las fiscalizaciones que hace la aduana durante los 10 años siguientes a la nacionalización mi consulta es ¿cuánto es el porcentaje de digamos del 100% de importaciones que realice? ¿cuántas revisan? ¿cuál es la metodología que utiliza la aduana para hacer estas fiscalizaciones? ya en este caso a ver es como cualquier empresa ¿no? la vamos a tomar a la aduana que es una institución pero vamos a decir como una empresa cada empresa cuando empieza su gestión tiene su POA ¿no es cierto? el plan operativo anual que lo llaman ahí dicen ¿cuánto voy a vender? ¿qué voy a hacer? ¿no es cierto? hacen su plan operativo lo propio sucede con la aduana nacional el área de fiscalización tiene un POA en ese POA a principios de años dice nuestro POA anual es de fiscalizar 500 DUIs listo tiene o se está poniendo una meta ¿no? una meta entonces en un inicio ellos dirán 500 entonces tienen que cumplir con ese POA entonces tienen que fiscalizar 15 independientemente ¿no? de agencias a una le dirán 100 200 no sé pero tienen que cumplir con su POA que han establecido entonces de ese modo Ariela es que la aduana fiscaliza sabe cuántas DUIs en este caso o polis hablaremos tiene que fiscalizar en un año porque ellos hacen su plan operativo anual en cuanto a las fiscalizaciones ¿ya? esto no es porque a ver ahora haremos uno ahora haremos 10 no tienen un POA y eso tienen que cumplir porque si no cumplen también están haciendo una mala gestión y pueden ser pasibles a un proceso administrativo ¿no? porque no han cumplido el POA que ellos mismos han indicado que van a realizar ¿ya? ya ¿revisan las carpetas de las agencias despachantes digamos de los importadores? ¿perdón? ¿revisan las carpetas que tienen las agencias despachantes? ah, claro que sí entonces dirán pues a ver en enero vamos a fiscalizar a la agencia ahí a ver ¿con cuáles? entonces al azar dirán ¿no? a ver de ellos que me envíen la DUI 30, 31, 33, 40, 50 ellos dicen ¿cuál? y obviamente la agencia tiene que entregarles esas carpetas para que sean fiscalizadas ¿no es cierto? pueden fiscalizar a agencias a importadores inclusive a empresas de transporte por el tema de tránsitos no arribados ¿no? o a cualquier operador pueden fiscalizar ok muchas gracias ok bien no sé si tienen alguna consulta más sí Roberto ya tal vez un poquito hablando si me permite del foro número uno la verdad es que no tuve la oportunidad de revisar todo el material que nos proporcionó a excepción de lo que actualmente está compartiendo en pantalla pero no sé si tenemos ahí algún material de consulta para analizar esto de la sustitución de importaciones o el modelo guiado de exportaciones no no hay estos foros precisamente eran para que ustedes hagan más que todo un análisis ¿no? y obviamente los foros tendrían que ser un poco debatidos pero por el tema del tiempo imagínense miren ya hemos terminado el horario y no hemos podido ver ni siquiera el régimen de exportación que también estaba dentro de dentro de lo que tendríamos que avanzar entonces los foros estos foros han sido para un análisis ¿no? de ustedes o sea ¿qué opinan? ¿qué creen? ¿cómo se podría hacer? y eso tendría que ser debatido en forma de foro como se dice por todo pero por el tema del tiempo no hemos podido hacerlo y imagínate todavía nos falta el tema de exportaciones que no lo hemos podido ver y tal vez no lo vamos a poder ver ¿no es cierto? pero pienso que en este procedimiento que si bien parece fácil pero entran esos temas ¿no? que no está siempre dudas algunas cosas y me parece que ha sido muy óptimo la participación de ustedes y los felicito porque los que han participado ¿no? más que todo porque han tenido esa inquietud de salir de dudas entonces ¿qué más te podría decir estimado con el tema de los foros ya era algo más analítico por cada uno? Perfecto gracias Ok Roberto Bien estimados diplomantes no sé si tienen preguntas más vamos a bueno terminar acá pero me gustaría igual sacar de dudas ahorita podemos aprovechar preguntas porque ya no vamos a poder avanzar el régimen de exportación si les voy a mandar para que puedan tenerlo el material para que puedan ver y analizarlo pero me gustaría que hagamos de dudas o sea alguna pregunta más tal vez algo que no haya estado claro claro Paucara Celia Ramírez Ciprián Rivera Hernán Rodríguez Ariela Presente Lidia Ok Terrazas Laura Vilca Ovidio Presente Licenciado Ok Yucra Rubén Bien Bueno estimados diplomantes espero que estas tres clases que hemos tenido les haya sido satisfactorias para sus inquietudes no sé para lo que están viniendo a aprender claro que no es todo con esto ustedes también tendrían que ir ampliando sus conocimientos investigando leyendo un poquito pero quisiera saber si ha sido bueno ha ido malo que es lo que faltaba como les ha parecido eso quiere decir que solamente vamos a pasar esta semana no vamos a pasar la próxima más no no solamente tenemos tres días con este es el tercer o creo que tenemos la anterior más no si generalmente duran dos semanas nuestros cursos ah tienes toda la razón el primero de febrero tenemos no correcto licenciado y creo que ya me estaba despidiendo no 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 se despide todavía tenemos una semana más para está excelente entonces está excelente la próxima es lo que vamos a ver el tema de exportaciones está excelente y si podemos como bien decía el compañero podemos ver un poquito del tema de los foros si han respondido va a haber unas 20 preguntas para la segunda semana que son preguntas de 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 todo lo que estamos viendo ¿no es cierto? para que ustedes puedan ver y analizar y y si hay duda de con respecto a esas preguntas las vamos a aclarar en las subsiguientes clases ¿listo? ¿les parece? y si para el primero de febrero tienen todavía alguna duda sobre el régimen de importación sería interesante para que aclaremos todo y después entramos al régimen de exportación ¿listo? perfecto gracias ok entonces buenas noches y muchas bendiciones 就o gracias hasta lunes hasta lunes hasta luego hasta luego le hice buenas noches ok buenas noches buenas noches buenas noches gracias 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 Gracias. 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 Gracias.